Desde el Ministerio de Desarrollo Social se inició una investigación y denuncia contra una empresa fúnebre que proveyó de un féretro de cartón a una familia tucumana. Cuando tomamos conocimiento tanto el ministro y el gobernador nos solicitan que realicemos las averiguaciones pertinentes dentro del ministerio para ver qué había pasado en ese hecho. Desde el año 2003 se realizan contrataciones con empresas para brindar un servicio de sepelio que se realiza a través del 103, que es Defensa Civil, o a través de la Secretaría de Asistencia de Ayuda Social. Ese servicio consta de un ataúd tipo plano, una capilla ardiente y el traslado de los restos desde el furgón hasta el domicilio de velatorio y posteriori a inhumación. Y se especifica los tipos de ataúdes que corresponden. Entonces nos llamó poderosamente la atención ver lo que aparece en las redes sociales respecto de un cajón de cartón. Desde el ministerio no se elige cuál es la empresa que va a realizar el servicio. Lo que a nosotros como ministerio nos llega después de un tiempo es el expediente solicitando la contraprestación que se obligó al ministerio en el momento de firmar el convenio. Hemos tomado tres medidas. La primera medida fue suspender temporalmente la prestación por parte de la empresa. Le mandamos una nota al director de Defensa Civil al respecto. Después le mandamos una carta de documento a la empresa para que nos explique qué es lo que sucedió, si prestó ese servicio y por qué lo prestó de esa manera. Y por último hicimos la denuncia en sede en la policía en la seccional primera que es la que nos dijeron que nos van a remitir a la fiscalía de turno.